Se le gusta a Rubéni de New York Yo tengo mi juicio malo, que a mi mismo me da pena No puedo vivir solito tan tristecito, sin observar Tristecito, sin observar Cuando el selva se me fue, yo quedé con mucha pena Y ahora vivo tan solito tan tristecito, sin observar Tristecito, sin observar ¡Pazucar! ¡Ay, selva! ¡Ay, que de por Dios, mujer! ¡Ay, de por Dios, selva! ¡De por Dios, mujer! Agua de tu fuente, yo quiero beber Agua de tu fuente, yo quiero beber Yo quiero beber y agua de tu fuente ¡Ay, selva! ¡Ay, que duélete de mí! ¡Ay, de por Dios, selva! ¡Duélete de mí! Tú eres la que pone los hombres a sufrir Tú eres la que pone los hombres a sufrir No son prea sufrir, tú eres la que pone Música 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 Escribí una carta, fue que estaba triste Solo y sin amor, desde que te fuiste Solo y sin amor, desde que te fuiste Desde que te fuiste, solo y sin amor Música 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 Música